Música Pues ya lo han visto como ruge este motor aquí en el tiemblo porque durante esta jornada en el evento Street Mafia amantes del tuning, del racing, del sport y de los coches clásicos se dan cita para vivir una jornada impresionante ¡Nos acompañan! Música Música Estamos viviendo ya este evento tan multitudinario aquí en el tiemblo y nos encontramos con Martín y también con Dani, presidente y vicepresidente respectivamente del club organizador Martín, cuéntanos exactamente qué es este evento Es un evento para que la gente disfrute del mundo del motor para que se vea que no solamente son carreras ilegales lo que se ve que la gente hace el loco por las carreteras sino que la gente disfrute de nuestra pasión que son los coches y podamos exhibirlos y poder que la gente los vea y presentarlos Aquí vemos una amplia variedad de vehículos vemos tuning, vemos sport, vemos racing ¿Habéis querido representar a todos los apasionados de este mundo? Todo lo que es el mundo del motor al completo poder representarlo y que haya de todas las categorías para que la gente pueda venir, disfrutar de él y sobre todo pues que se apunten al mundo del motor que mola bastante Cuéntanos cuánta gente ha venido, de qué partes y qué vehículos son los más extraños que hay aquí Han venido de todas partes de Madrid, de partes de Ávila han venido de Valladolid también, han venido de Valencia han venido de todas las partes de España básicamente y ahora por la tarde vendrán muchísimos más se prevén cerca de 500 o 600 coches ya Supongo que muy contento Te dan hasta besos de lo contenta que está la gente aquí Sí, bueno, se intenta hacer y sobre todo la ayuda de mi compañero que sin él y sin el resto del equipo esto no hubiese sido posible nunca Perfecto, muchas gracias Martín Vamos a hablar un poco con Dani Dani, cuéntanos, ¿qué es exactamente Street Mafia? Pues Street Mafia lo que hemos querido organizar es un grupo en el que da igual qué coche tengas si tienes carné o no el caso es que te gusten los coches y las motos tanto todo lo que tenga motor que disfrutes de ello y que respetes al resto En cualquier caso es importante tener carné no para venir hasta aquí hasta el tiempo Claro, sí si no, eso ya es ilegal y nosotros ahí en esos temas ya nosotros todo legal Eso es Bueno, me contabais habéis nacido hace dos años como club o sea, efectivamente, dos meses perdona, habéis nacido hace dos meses como club ¿qué objetivos perseguís? Pues simplemente nosotros teníamos un sueño que era crear nuestro propio club y poco a poco se va haciendo realidad la verdad, porque tampoco nos esperábamos que en dos meses que llevábamos montado organizar algo de estas dimensiones y sobre todo contar con tiendas como Google y temas que ya son bastante grandes ¿Cuántos miembros sois actualmente en el club? En Instagram, ahora mismo cuando terminemos este evento llegaremos a los mil y en WhatsApp, que tenemos un grupo de WhatsApp sobre los 115 participantes Bueno, cuéntanos si alguno de los que nos está viendo quiere unirse a vosotros salir con vosotros venir a estas concentraciones ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues nada, simplemente nosotros tenemos Instagram, que es Street Mafia Madrid y que nos manden allí pues tanto si quieren que subamos las fotos de su coche al Instagram o si quieren participar en el grupo de WhatsApp que ahí informamos de los eventos de talleres que colaboramos y demás que nos hacen descuentos pues que nos escriban nos manden su número de teléfono y los meteremos en el grupo y siempre y cuando respeten al resto de integrantes del grupo, claro Bueno, ¿y qué vamos a poder ver aquí durante esta jornada? Pues de momento es todo exhibición luego se meterá CarAudio en la Plaza de Toros para organizar una pequeña fiesta ahí y luego habrá sobre las 6, 6 y media empezarán los concursos de escapes escape diesel y escape gasolina y pues el que gane pues tendrá el primer premio y luego también daremos segundo premio Perfecto, muchas gracias Dani Por último, Martín si esto sale bien que de momento yo creo que está saliendo muy bien mucha participación los vecinos apoyándonos ¿habrá más ediciones? Habrá muchas más ediciones queremos que esta fecha se marque en el calendario para todo el fin de semana y sobre todo lo que hacemos todo esto va aquí lo hace posible la gente que viene a vernos la gente que nos apoya como lo ha dicho ya las tiendas como Golf como Motormap que han venido desde Valencia exclusivamente para este evento todos estos grupos son gente que nos apoya y que quieren que disfrutemos de este motor y para el año que viene repetirlo todo el fin de semana completo Pues ahí queda ese deseo de Martín y de Dani de Street Mafia repetir este evento y ya lo saben ustedes están invitados aquí en El Tiemblo Continúan llegando coches continúan llegando participantes a El Tiemblo en un evento Mar que es todo un éxito ya Además un evento único yo creo que es muy único y sobre todo en la provincia de Ávila porque sí que es verdad que creo que en Madrid se hacen pero en provincia de Ávila es único y esperemos que sea referente ya este año es el primero pero le dejamos posicionado ya para años posteriores ¿Cómo ha nacido este evento? Pues ¿cómo ha nacido? Pues muy curiosamente este evento ha nacido de un concejal el concejal Miguel Gallego de PSOE porque se nos cayó otro que era como de rock y de pin-up se nos cayó y entonces él dijo pues oyes perdona hay que hacer algo bien tengo gente que son del pueblo es que hay algunos chicos que son del tiemblo que tienen unas ganas locas por venir al tiemblo hacer pues eso un evento de coches de alta gama que aunque los veáis luego llevan unos motores unas luces lo que es un sonido espectacular con muchas ganas y simplemente dar paso a Miguel Gallego concejal de embellecimiento urbano pues que nos ha embellecido divinamente el tiemblo nos ha embellecido la calle principal perfectamente ¿y qué te están trasladando los vecinos? Pues nada pues muy extrañados porque esto no se suele ver y nada con muchas ganas de decir oyes cosas únicas se nota el cambio me dicen hombre se nota mucho el cambio y sí creo que se van a mantener en un respeto absoluto lo fuerte empezará a llegar por la tarde y tenemos noche hasta las 2 de la mañana en la plaza de toros con el car con el car audio carrera y historias ya de ellos limitado a las 8 esto tiene que despejar pero tienen caña hasta las 2 de la mañana en la plaza de toros bueno pues me puedo chivar yo los vecinos del tiemblo están encantados porque están montándose los coches sacándose fotos observando todos los vehículos y por otro lado los participantes también encantados de que este pueblo les haya abierto los brazos de esta manera encantadísimos ellos y orgullosos nosotros también de tenerlos porque aquí donde los veis que también hay una parte pues que dicen criticada es una parte muy posicionada porque desde ellos hay gente que es policía bombero informáticos y tienen unos pedazos de coche y me dicen el motor 7000 las luces no sé qué yo estoy alucinando nunca acabas el día sin aprender una cosa más y hoy se está aprendiendo mucho y abriendo a una perspectiva que está que está un poco vetada por miedo y no no hay que dar ningún miedo son clubes muy bien gestionados con las cabezas muy bien amuebladas y con un gusto para el motor y para el coche como yo cuando digo me quiero comprar unos zapatos pintones pues esta gente se les tiene que dar de todo o sea además es que me parece un orgullo además aguantan el tirón el calor lo que les pongas me gusta me gusta vamos se quedan se quedan pues vamos a dejar que disfrutes junto a los participantes y también los vecinos del tiemblo muchísimas gracias muchísimas gracias por estar también vosotros aquí y una de las marcas que ha querido estar presente aquí en el tiemblo una de las míticas del motor GALF correcto queremos como te comentaba antes GALF queremos recuperar un poco el espíritu mítico de Steve McQueen como podrás comprobar Steve McQueen que fue la que hizo la película de Le Mans y bueno otras películas que tenía un Porsche 9 17 y era un mítico tanto actor fue actor buen personaje y buena persona y era el mítico del cine bueno cuéntanos que tenéis por aquí pues tenemos un poquito queremos recuperar como podrás ver tenemos aquí unos cascos que son más parecidos a los de la película que como bien te he dicho queremos recuperar el espíritu mítico de McQueen aquí también tenemos unas láminas de la propia película que nos dieron para la verdad es perdón perdona que te diga pero fue una película increíble empezaron a rodar en verano por ejemplo pero a Steve McQueen le tuvieron digamos que cortaron un poco de las manos porque disfrutaba tanto con la velocidad que dijeron llegaron a otoño llegaron a otoño y tuvieron que pintar las hojas de los árboles las tuvieron que pintar de verde para poder estar en seguir un poco la secuencia de verano que pareciese a verano exacto y luego pues sobre todo tenemos perdón las cazadoras estas cazadoras que tenemos que es la mítica cuero real y es la que más realmente es la reina de las ventas la cazadora luego también tenemos sobre todo las camisetas estas las camisas que también se venden sobre todo de Garth y claro Heber que digamos que es también de una marca de relojes pues lo intentamos también patrocinar va todo junto queremos queremos reproducir lo que es la película como podrá ver lo de Steve McQueen que va con Garth de Conor Fire pues queremos reproducir lo que es la película y siempre pues mantenemos el logo correr es la vida cualquier otra cosa anterior o posterior puede esperar es lo bonito yo creo que es una filosofía que se puede implantar en la vida el disfrutar ya no tanto el correr pero el disfrutar la vida y todo el resto pues puede esperar un poco bueno podemos encontraros hoy aquí el resto del año ¿dónde? estamos en Arturo Soria Plaza que es un centro comercial que está en Arturo Soria justo al lado cerca de tráfico y cualquier cosa que necesitéis pues seréis siempre bienvenidos pues ya lo saben para todos aquellos amantes del motor y de esta marca con tanto recorrido ya lo saben ¿dónde les pueden encontrar? ahí en Madrid en Arturo Soria sentirás la potencia de Magistral Sound bueno Juancas yo creo que ya lo puedes cortar cuando quieras cuando quieras perfecto Juancar ¿qué te ha llevado a montar esto en tu coche? es una afición y tal como cada uno la tiene la suya y nada y eso ¿qué equipo llevas? pues dos dos APS Millennium de 15 pulgadas de 1800 vatios 8 medios de la marca Subnestreet y 4 motores de la marca Chez Audio de 300 vatios y esto supongo que durante año ¿no? montándolo con el tiempo de todas formas esto para hacer un viaje que te voy a decir yo Madrid-Málaga igual se te hace un poco largo ¿no? con la música así un poquito la verdad es que sí o sea que esto lo usas sobre todo para las concentraciones ¿no? lo tengo de hobby más que otra cosa y bueno cuéntanos un poco ¿qué hacéis vosotros en vuestro club? porque todos tenéis unos equipos bastante grandes ¿no? ¿os solo os dedicáis al sonido? ¿o también tuneis los coches? yo me dedico a tú yo a mí en general lo que me gusta del tuning es en general el audio y lo que es el tuning ¿y por qué entraste en este mundo? como te he dicho es una afición cada uno tiene sus aficiones y nada y eso bueno esto es la primera vez que se hace aquí en el Tiemblo no sé si es la primera vez que tú vienes a este pueblo es la primera vez ¿qué tal os están tratando? bien, muy bien la verdad muy bien ¿y qué esperáis de esta jornada? ¿cómo? ¿qué esperáis de esta jornada? ¿de qué esperamos? ¿sí? pues nada pues eso pasárnoslo bien y ya está no sé si en este apartado hay concurso también concurso de sonido de... sí, han dicho que iban a hacer el concurso de escape y RT han dicho ¿participas? yo voy a participar en lo del audio ahora ¿cómo lo ves? no lo sé yo ya me lo puedo ver bueno pues muchas gracias Juancar te dejamos aquí con tu coche y que bailéis mucho y escuchéis mucha música y disfrutéis del Tiemblo y ya nos despedimos desde el Tiemblo eso sí con la seguridad y la confianza de que este evento el evento Street Mafia se volverá a repetir nosotros volvemos a casa eso sí a 90 que es nacional hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!